Nos encontramos un día más en la jungla de asfalto, en estas tribus que viven en una comunidad llamada Antintompar, lugar donde se concentra el mayor número de mexicanos en Estados Unidos. Es un lugar donde la gente viene a festejar el triunfo de su mediocre selección, pues es a lo único que aspiran, llegar a ver ese triunfo. Y vemos cómo se sienten orgullosos de acelerar el carro, a todo lo que dan. Sigamos los de cerca para ver si no nos hacen daño, o peor aún, nos confundan con uno de ellos. Aquí vemos que a los primates ya les cerraron la calle. Por culpa de ellos, tenemos que ir a dar vuelta, ya que el paso no se permite. Pero guiemos, sigámoslos a ver a dónde los se dirigen. Poco a poco, iremos viendo que se juntan más. Oh, uno de los grandes, esperemos que no nos golpee. Acá, también ya está cerrada la calle. Tendremos que dar vuelta hasta la siguiente. Escuchemos el sonido ambiente. Gritan, viva México, y ni siquiera son de México. Así pasa. Cómo no se calla esa morra, para ver si se le quita ir así sentada. Obvio que no. Veamos. Veamos. Sigámoslos en su travesía, a ver hasta dónde llegan. Esperemos no salir lastimados de esto. Nos estamos adentrando al corazón del desmadre. Tal vez sería posible que mejor nos estacionáramos. Esperemos no salir lastimados del desmadre. Cuidado por el desmadre. Esperemos no salir antes. Esperemos. Last receds. Y ahí están quemando llantas. 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 Sigamos el recorrido de estas bestias Llamadas fanáticos Que según Están celebrando Tranquilamente Según ellos No le están haciendo daño a nadie Acompáñanos Sigámoslos en su caminar Veamos que es lo que hacen ¡Gracias! 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 Le van a soldar aquí Y ahora le van a soldar Ahí como vemos se acaban de cerrar una calle ya Para que nadie se atraviese Así poco a poco le van cerrando las calles Para que ya no empiecen a hacer sus desmadres Gracias por acompañarnos en este documental